vale chavales antes de empezar con el vídeo es que dice que estamos haciendo un sorteo un pase de batalla o un artículo de mil pavos de la tienda Fortnite así que si no tienes el pase de batalla o si lo tienes puedes elegir entre un artículo de mil pavos de la tienda de Fortnite así que solamente tienes que hacer dos requisitos que son muy sencillitos uno es suscribirse y darle a la campanita y otro es comentar tu idea de epiki y algo positivo vale así que chavales una vez bien dicho esto empezamos con el vídeo gente vayan a la tienda de objetos y pongan mi código fordiki en la tienda de Fortnite de esa forma estaréis apoyando muchísimo el canal y si además envías una foto al discord o que tienes mi código puesto o que compras algo te lo agradece muy buenas chavales bienvenidos al canal bienvenidos chicos un vídeo fordiki y hoy voy a enseñar un pedazo de trucazo en el cual vamos a hacer invisible a todo el mundo que esté por esa zona vale o sea vamos a hacer invisibles totalmente vale es un trucazo o un bug como lo queráis llamar así que la localización está justamente aquí en donde la lava así que vamos a ello compañeros está justamente aquí donde está el cómo se llama esto tío la fuente está de lava y vamos allá o sea básicamente chavales es un truco en el cual nos vamos a poner dentro de la lava o sea que o sea no nos va a hacer daño así que chavales aprovecho también para que os suscribáis y le denla a la campanita para estar atento y denle ahí un buen like porque así traeré más contenido parecido a este vale así que vale chavales una vez estemos aquí vamos a intentar caer aquí vale son pocos tan difícil y vamos a ponernos justamente aquí creo que era aquí me parece que era aquí espera un momento vamos a probar si no es aquí puede igual vale si es aquí creo que era aquí y tendríamos que caminar recto hacia allí vale vale no no era aquí vale chavales ya es el sitio después de mil años e intentándolo y es justamente aquí vale nos tendríamos que poner aquí y como veis nos metemos dentro de la lava vale así que lo único que tendremos que hacer es caminar hacia allí vale sencillito hay que tener cuidado porque el truco igual hasta te puede hacer daño y como podemos ver nos metemos en la lava y aquí no nos ve ni cristo esto para para venas sí que está muy op vale nos podemos acercar un poquito más lo que no me la voy a jugar bueno aquí o si quieres no la metemos más aquí ya es el no va más vale el truco sea no te pillo aquí es porque ya que vale porque va a través de las paredes pero bueno chavales espero que os ha gustado bastante el vídeo apoyarlo con un buen like y suscribiros con la campanita activada para estar atentos a todos y que chavales una vez dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!